Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola amigos, soy Leandro Gutiérrez y estoy sorprendido de saludaros aquí en Dungeons & Dragons. Bueno, ya les hemos robado un chiste a los de Futurama para iniciar este breve capítulo en el que sencillamente quería hablar un poquito de la figura del dado en Dragones y Mazmorras y en los juegos de rol en general. Muchas veces hemos visto que escenas que debían ser climáticas o tensas o emocionantes se desparraman porque las tiradas de dados no nos han acompañado. ¿Soy partidario de hacer trampas con las tiradas de dados? La verdad es que no. Creo que la emoción que nos puede dar la tirada de dado no debe ser sustituida por un artificio mecánico que lo niegue porque entonces, pues bueno, no lo hacemos y punto. Sin embargo, sí creo que la narrativa debe estar por encima de las tiradas. ¿Cómo podemos resolver este aparente oxímoron? Pues es muy fácil. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos un resultado malo en una tirada de dados y la narrativa se puede resentir. Hemos de hacer sencillamente que la narrativa siga su paso, pero se tuerza un poquito. Por ejemplo, cuando un personaje tiene que saltar un foso y fracasa estrepitosamente, no tiene que significar que se estampe 50 metros para abajo y su personaje muera. Igual, lo que nos hace falta es que justo quede agarrado allí, rollo, me la estoy jugando, y se vea obligado incluso a gritar o ralentice lo suficiente la marcha del grupo como para que haya un peligro adicional. Quizá algún monstruo más, quizá en los preparativos del ritual se han adelantado. En fin, tenemos muchas mecánicas, muchas maneras de hacer que un mal resultado en una tirada de dados a priori no muy importante complique la trama, le dé un giro argumental o un pequeño viraje y con ello alimentamos la narrativa sin necesidad de echar abajo la historia. Puede pasarnos al revés, que de repente los jugadores tengan manito de cerdo y no dejen de sacar crítico tras crítico y nuestro terrible mago venido del averno pues prácticamente nos dura dos turnos. Aquí podemos hacer alguna pequeña trampa. Por ejemplo, ellos no saben cuántos puntos de vida tiene SPNJ. Ellos no saben qué hechizos conoce. No se trata de ser injusto, sino que la narrativa funcione. Si los jugadores han tenido muy buenas tiradas y el personaje no jugador, el enemigo, ha sido debilitado, estupendo, no ha de ganar ese encuentro, ha de ser eliminado. Sin embargo, debes hacer que los personajes no se sientan muy cómodos. Pensad que el dado es un elemento narrativo muy importante. No solo genera tensión, sino que te va a obligar a improvisar y esas improvisaciones muchas veces van a sacar lo mejor de ti. Vas a conseguir, por ejemplo, que un personaje secundario que no pintaba prácticamente nada en la trama, de repente tenga gran relevancia y te lo puedes reservar para posteriores escenarios. Vas a conseguir que una trampa baladí, que debería haber quedado como una anécdota, de repente tenga gran dramatismo. Incluso vas a cortar la sesión porque has llegado a un punto álgido, igual tienes que repensar un poquito lo que hay que hacer. Por supuesto, muchas de las tiradas que hago, y cambio aquí un poquito de tercio, las hago detrás de la pantalla. Percepción, sigilo, persuasión, ciertas tiradas en las cuales o a raíz de las cuales los jugadores pueden tener más información de la realmente necesaria. Es decir, si un jugador tiene la certeza de que su personaje ha engañado al PNJ, va a actuar de una manera muy libre y muy despreocupada. Sin embargo, si has puesto cara de circunstancias después de ver una tirada, aunque sea un 20, no pasa nada, la has visto ahí, haces así y sigues interpretando el personaje, ha sembrado un poquito la duda de que, bueno, sobre si realmente hemos conseguido ese engaño o el jugador nos está llevando o el personaje no jugador nos está llevando un poco a su terreno. Haced uso de esas tiradas ocultas para permitir que la trama vaya ganando un poquito de intensidad. A su vez, y esto lo saben mucho mis amigos jugadores de La Llamada de Chulú, hay muchas tiradas en las que debemos ver si un personaje encuentra cierta información o no. Podemos hacerlas ocultas y que, bueno, si no hay un menoscabo por no encontrarlo, más allá de que la aventura no pueda continuar o que se vaya a hacer muy cuesta arriba a las siguientes escenas, sin ningún problema. Ese uno lo conseguimos, lo convertimos por arte de magia en una tirada suficiente para encontrar el libro, la pista, lo que fuere, que nos va a permitir seguir con la aventura. Recordad, sois Dungeons Masters, por primera vez os van a hacer caso en algún sitio. Aprovechadlo y no dejéis que sean los dados lo que manden sobre vosotros. Tirar o no tirar, puede ser la cuestión. Yo personalmente, a veces tiro. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.